Hola, ¿qué tal? Buenas noches, los saludo con gusto, un fuerte abrazo para nuestros amigos de colectivos Medio Digital en Ecuador. Enhorabuena por todo el trabajo de cobertura que han estado haciendo de todos los sucesos de América Latina. Hace poco celebrábamos la salida de prisión de Lula, estábamos congratulándonos justamente de este suceso y hoy, hace unas horas atrás, no muchas, vemos con tristeza y con mucha indignación la renuncia de Evo Morales, una renuncia que se ve presionada justamente por la oposición y por las Fuerzas Armadas de Bolivia que traicionan al gobierno y en ese sentido es que deciden renunciar el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera por la seguridad de todos los bolivianos, evitando así un baño de sangre. Cosa contraria que no ha ocurrido y me parece que no ocurrirá en Chile, ya que Sebastián Piñera no cede en lo más mínimo, a pesar de todas las recomendaciones ya hechas por diversos organismos de derechos humanos, la propia Comisión Interamericana días atrás anunciaba ante la OEA, pedía la intervención justamente para evitar más violencia y más casos de gravedad en cuanto a la salud de la población. Me refiero justamente al daño ocular que están sufriendo muchos chilenos por el uso de perdigones que están atacando directamente hacia la cabeza y directamente hacia los ojos, donde hemos visto que han dejado daños irreversibles en la población que se está manifestando. Son 25 muertos que tiene ya Sebastián Piñera hasta el momento contabilizados y las protestas no cesan como tal. Por su parte, Evo Morales decidió frenar justamente y evitar este baño de sangre, renunciando. Bolivia es importante por todos los recursos naturales que tiene y pues no le van a quitar el ojo de encima. El gran capital va a estar encima justamente de este territorio. Hay que tener cuidado y hay que estar atentos de los próximos días, de todo lo que pueda llegar a ocurrir y hay que también estar atentos de nuestro propio comportamiento y de nuestro entorno, con las narrativas que compartimos y las que no compartimos. De manera inocente, por ejemplo, hay quien cree que al hacer una crítica justamente a estos gobiernos progresistas estamos siendo autocríticos o estamos aportando una visión plural y de pensamiento crítico, pero a veces estos están un poco ensombrecidas porque mientras no hay una propuesta clara de avance, estamos haciéndole el juego también nosotros mismos a la derecha en estas mismas narrativas. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que durante mucho tiempo se habló de lo peligroso de las dictaduras y nos plantearon como algo terrible. Están comparando casi casi gobiernos como el de Hugo Chávez, como el del propio Evo Morales, a Fidel Castro también se le atacó durante muchísimo tiempo como el dictador más malo del mundo. Yo creo que los resultados de Cuba hablan de otra cosa, las cifras de Bolivia hablan de otra cosa, se redujo de manera significativa la pobreza en estos territorios. Entonces a eso me refiero, con que tengamos cuidado de las narrativas que nosotros estamos empleando al momento de hacer análisis o de hacer la misma plática. Esa es la opción. La opción que tenemos en estos momentos son estos gobiernos que no permitan justamente el avance del neoliberalismo, que no lleguemos a vivir condiciones como las que ya vivimos en México, por ejemplo, donde se perdieron infinidad de derechos laborales, de derechos humanos básicos. Hoy en México estamos tratando de revertir esta situación. Afortunadamente la reforma educativa se vio, ya se echó para atrás gracias al gobierno actual, pero bueno, durante el gobierno anterior recordemos que se perdieron las jubilaciones, se perdió la pensión, se permite el trabajo ahora de outsourcing, que no es más que la precarización laboral y es algo que estamos viviendo en todos lados. Entonces hay que tener cuidado, también tener cuidado con a lo que le tenemos miedo y a qué es lo que nos dicen que debemos de tener miedo. Un saludo y bueno, me despido esperando ser más frecuentes estos análisis. Un fuerte, fuerte abrazo para todo el pueblo de Ecuador.